¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a comenzar con la segunda parte de la miniserie de Mega Man X4. Estamos en Mega Man Legacy Collection 1. Yo les prometí que terminando esta serie con Mega Man, después la íbamos a hacer con Zero, que su forma de pelear es totalmente diferente a Mega Man. Y de hecho, la forma de jugarlo es completamente distinto. Recuerden que Mega Man pelea a distancia por su booster que tiene, por su cañón. Zero, no. Zero pelea melee. Para mí, y yo creo que para la mayoría de los que juegan Mega Man X, bueno, los que han jugado los Mega Man del X4 en adelante, Zero es nuestro personaje favorito, ¿no? Es la onda Zero con su espada y toda la cosa, míralo. Se parece inmortal, pero no, mira, sí se la parten. Tú podrías pensar, es que Zero es inmortal. No, sí se la parten, sí, no tienes cuidado. Es que tiene una forma muy diferente de pelear. Mega Man, si cargas el booster, puedes atravesar a todos los enemigos así. Están formaditos y tú te los atraviesas a todos, pero así de un jalón. Con Zero, ¿no? Con Zero tienes que tenerle respeto, ¿no? Y respetar sobre todo la distancia, mira. Aquí hay vida, bien. Es que de hecho no la necesito del todo, pero bueno. Nunca está de más la vidita. Vamos, vamos, vamos. Bien, eso es. Entonces, ¿saben? Una cosa que ahorita estoy dándome cuenta aquí en el Legacy Collection, que yo recuerdo no me pasaba en el PlayStation 1, es que trato de dar el espadazo rápido, el triple espadazo rápido, y no lo hace. Si presiono rápido el botón, tengo que presionarlo lento. Para que lo haga rápido. O sea, es irónico, ¿no? Tienes que hacerlo lento para que lo haga rápido, porque si lo haces rápido, lo hace lento. No sé si... Que yo recuerdo en la versión de PlayStation 1 no me hacía eso. Yo recuerdo que apretaba rápido el botón. Y de hecho, actualmente lo tengo, el Mega Man X4 para PS Vita. Recuerden que en el PS Vita se pueden jugar... Hay algunos juegos disponibles en la tienda de PSP y de PlayStation 1, de PSX. Y tengo actualmente el Mega Man X4. Y no se juega así, ¿eh? O sea, ahí sí le aprieto rápido y... Y pega rápido, ¿eh? Entonces no sé si será cosa mía o será cosa del juego. O será cosa del control también, porque en el PS Vita los botones son chiquitos y la fregada. Aquí los controles, los botones son un poquito más grandes. Que tengo que decir que ya estaba acostumbrado a jugarlos con el... Con los botones chiquitos, ¿eh? Bueno, sobre todo cuando hago el dash. Porque al momento de moverme... Al momento de moverme con... Con cero... Bueno, con Mega Man es un poquito más... Más complicado moverme. Porque como son tres botones los que tengo que presionar a la vez... Con cero no, solamente son dos y después cambio al espadazo. Entonces, de eso no hay problema. Por cierto, yo les dije en la serie anterior, con Mega Man... Que hay jefes que son más fáciles de vencer con cero... Y hay jefes que son más fáciles de vencer con Mega Man. Este es uno de los que con Mega Man te tardas más. Y con cero lo matas mucho más rápido. ¿Por qué? Porque no tienes que estar cargando el booster, ¿no? Simplemente le das espadazo, espadazo... Y se muere. El combo... El combo es el que ahorita les voy a enseñar cómo es. A ver si me doy a entender con ustedes de cómo es que se hace el combo. Pero es lo que a mí... Personalmente, cuando lo jugaba en PlayStation 1... Me costó trabajo agarrarle el ritmo o la técnica para hacerlo bien, ¿eh? Miren, ya. Peló de volar. ¿Sacaran que con Mega Man batallamos un poquito más, no? La cosa es que para hacer el combo de cero... A ver si se alcanza a escuchar en el micrófono. Así de rápido tengo que presionar los botones. Pero lo tengo que hacer con dos dedos. Es decir... Ahí utilizo mi índice y el dedo mayor para hacer eso. Y bueno, a ver si ahorita... A ver si ahorita se los puedo enseñar. De hecho, ahorita vamos a pelear con Magma Dragun. Ahorita vamos a pelear con Magma Dragun. Y si me logra destruir mi... Mi robot... Si me logra destruir al robot, probablemente... Tendré que utilizar ese combo con él. Pero... Bueno... Eso es lo complicado. Sobre todo con Sigma. Con Mega Man puedes matar... Con cero puedes matar rápido a Sigma. Si te sale bien el combo. Si no te sale... Vas a morir y tienes que volverlo a intentar una y otra vez, ¿no? Que es lo que a mí normalmente me falla. Que me salga la primera para poderlo matar inmediatamente. Ahorita por lo pronto vamos con Magma Dragun. Esta les voy a enseñar a ver si... Si puedo hacer el combo con cero. Simplemente consiste en dar espadazo, hacer dash. Dar espadazo, hacer dash. Pero rápido, 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 rápido. ¿Para qué? Para que se reseté el combo de cero y se agarre dando el primer espadazo una y otra vez sin moverse del lugar. Miren, a ver si puedo hacerlo ahí. Ese es. Y yo no lo hago tan rápido. He visto gente que lo hace rapidísimo. Yo no lo puedo hacer tan rápido como ellos. Pero sí he visto... Sí he visto gente que hace ese combo, pero de una manera sobrehumana. Ojalá yo lo pudiera hacer así. No puedo, pero... Igual con mucha práctica, ¿no? Tendría que jugar este juego mucho más tiempo. Tendría que pasármelo 80 mil veces para poder... Para poderlo hacer así de rápido, ¿no? Vamos, vamos. Bien, bien. Esquivado, esquivado, esquivado. Pero normalmente... Bueno, normalmente no hay muchos enemigos que lo necesiten. Solamente los jefes, que realmente son los más peligrosos y son los que importan. Bueno, de hecho sí hay enemigos con los que te conviene utilizar ese combo. Vamos, 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 vamos. Pasa la cuarta piedra y vámonos. Bien. Esta la esquivamos. Listo. Pasamos rápido. Ah, miren aquí. Ay, aquí no. Aquí también se podía utilizar para romper la piedra. Pero no me salió. ¿Ven lo que les digo? Si se me ocurre cometer ese fallo... Cuando pelee contra Sigma, va a valer gorro todo. Si se me ocurre también con el león. ¿Recuerdan que hay un... El último jefe que vencemos es un dragón, ¿no? Digo, un dragón. No, no, no es un dragón. Es un león. ¿Se acuerdan? Ay, no llegué. ¿Neta? ¿Cero? Net. Y luego te están partiendo ahí la cara. Bueno. Bueno, cero. Bueno, bueno, bueno. A ver. Ahí voy. Eso es. ¿Ves qué te costaba, mono? Ay, y te pegan. ¿Pero quién te pegó si está...? Qué reverendo... Pero qué reverendo paliza te están dando. Pero eso. Por lo menos recuperamos un poquito de vida. ¿Ven lo que les digo? Que hay cosas que son más fáciles de hacer con Mega Man. Ahí Mega Man no hubiera sufrido. ¿Por qué? Porque simplemente hace las cosas a distancia, ¿no? Al robot ese lo tiene que matar a distancia. Y listo. Aquí vamos a evitar que nos hagan daño. Eso es. Destruimos esto. Destruimos esto. Este. Eso es. Eso es. Ya. Lo logramos. Ya con esto es suficiente para destruir a Magma Dragon. Llegar con el robot a full vida es lo único que requeríamos para vencer a este mono. Bueno, espero, ¿eh? Espero. Porque hay ocasiones en las que no sé si le doy golpes de menos o le bajo menos vida y no me sale. Y no me sale. Y no me sale. Mira, por ejemplo, ahí me pegó con la patada. Eso no debía haber pasado. No debió pasar desde un principio eso. Mira, ahí me va a lanzar un Shoryuken. Eso es. Síguele con tu Shoryuken, mono. No me das. No me das. Media vida. Híjole, siento que le estoy bajando muy poco, ¿eh? No sé por qué siento que le estoy bajando muy poca vida. Bien. Chocar con él es mucho mejor que dejar que me pegue con su... Con su ataque. Eso es. ¿Por qué? Porque me baja menos vida si choco con él que... Que si dejo que me golpee con su ataque. Patada. Bien. Ya se muere. Se muere, se muere, se muere, se muere. Se muere, se muere. No, me va a reventar, me va a reventar. Explotó. Explotó mi trajecito. Por lo menos quedamos un espadazo nada más. Lo bueno es que solo quedó un espadazo para morirse. ¿Ven lo que les digo? A veces el traje no me rinde. Y eso que llego... Que llego a full vida. No sé si es porque me tardo en darle los golpes. Porque le bajo menos. No sé. Pero son gajes del oficio. Lo bueno es que sobrevivimos. Y en esta parte, por lo menos, no hemos muerto. Espero no morirme con Zero, ¿eh? Espero no morirme ni una sola vez con Mega Man. No me salió. Lo de irme invicto. Creo que me morí dos veces. Me morí una vez con la araña. Me morí otra vez con el subjefe de hielo. Y ya. Y ya fueron las únicas veces que me morí, según yo recuerdo. Puede que... No. No, ya me acordé. Me morí también cuando traté de agarrar la parte de la armadura que estaba por donde están los picos. ¿Se acuerdan? Que lancé la telaraña. Y caí justo donde estaban los picos. Ahí también me morí. Lo bueno es que esa parte no la tenemos que pasar con Zero porque él no tiene que conseguir la armadura. Por eso les decía que con Zero va... A lo mejor va a ser un poquito más sencillo de hacer eso. Y ahora con el Shurduken, todo va a ser mucho más fácil. Mucho más... Muérete. Gracias. Muere. Gracias. Bien. Lo bueno con Zero es que no tienes que estar cargando el booster. Y eso te hace que te ahorres muchísimo tiempo. Mira, vas para acá, vas para acá, vas para acá. Bien. Mira, allí tendría que ir a la derecha si quisiera la armadura. Pero no. Ahorita no tengo que hacerlo. No me sale. 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 Estoy tratando de hacerlo. Estoy tratando de hacerlo, pero no me sale. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no me sale ya. Basta. Me lo tengo que practicar mucho mejor eso, eh. Lo bueno es que todavía no es necesario dominarlo. Hasta el final. Hasta el final es cuando sí voy a necesitarlo. Y si no me sale, va a valer gorro. Ahorita, por lo pronto, no me voy a preocupar por eso. No, no. ¡Uy! Pero, ¿qué? ¿Qué estuve a punto de hacer ahí? ¿Qué estuve a punto de hacer ahí? No sé, no sé, no sé, no sé. Pero ahí se... Casi la riego. Casi la riego. Casi la riego. Vamos, vamos, vamos. Bien. Coli, no. Que no te peguen, mono. Que no te peguen. Eso, eso, bien. Bien, eso es. Con permiso. Coli, a ti te voy a ignorar. No voy a cometer el mismo error que X. Que él te quiso matar a fuerza. Mírala. Bueno, por lo menos la rompí de un solo combo. No me está saliendo lo del... No me está saliendo lo del combo este que yo quisiera. Tengo que practicarlo bien. Es que es así, miren. Así lo tengo que hacer. Así lo tengo que hacer, justo a esa velocidad. Pero no me sale. Pero no me sale. Pero bueno, a ver qué. A ver qué sale. Ya cuando lleguemos al final, se va a descubrir si lo voy a hacer o no. Si sí lo vamos a hacer o no. Espero yo que sí. Yo espero que sí. Yo tengo fe y confianza en que posiblemente sí se pueda. Y si no, pues... Ni Pepsi, ¿no? Si no, ¿qué se le va a hacer? Ya ni llorar sería bueno. Con permiso. Acá. Bien, 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 bien. Bien hecho, cero. Bien hecho, cero. Por eso eres mi personaje favorito. De Mega Man X. Por eso, precisamente. Y aparte de que los poderes que él tiene no se le gastan como a Mega Man. Y no tienes que andar cambiando de poder ni nada. Simplemente haces el ataque. Y se acabó. Por ejemplo, para hacer ese gancho de fuego. No gasto energía. Y lo único que tengo que hacer... Espérenme, espérenme. Que aquí no me acuerdo cómo era. Pero creo que era así. Sí. Lo único que tienes que hacer es la flecha hacia arriba o la palanca hacia arriba. Y presionar el botón de ataque, ¿no? En PlayStation vendría siendo el triángulo. En Xbox vendría siendo la Y. Y en Nintendo Switch sería la X, creo. Sí, no. Sí, sí, sí. La X está arriba en la Nintendo Switch. Pues le me quitaron vida. Me quitaron vida. No sé. Voy a necesitar esa vida. Sí, posiblemente. Posiblemente. Ya lo veremos. Ya lo veremos aquí. Si me cuido lo suficiente. Si me quedo callado para concentrarme. Y evito los ataques de la mendiga araña esta. Posiblemente sobreviva. Y no me maten como se lo hicieron a Mega Man. Bueno, ya veremos a ver qué sale de aquí. Nada más... El único secreto es evitar que me pegue con sus telarañas. Si logro esquivar sus telarañas, ya la hice. Miren. Un espadazo. Dos espadazos. Y vámonos. Eso es. Así. No voy a ser muy hambriento. Simplemente un espadazo. Dos espadazos. Y vámonos. Eso. Vamos. Así. No voy a andar de hambre. Tampoco. Bueno. ¡Ey! Le alcancé a dar un tercero. Un tercer espadazo. Uno. Dos. Nada. Nada. Quería ver si le podía dar un tercero ahí, pero en él. No se pudo. No siempre se puede tener todo en la vida, muchachos. Recuérdenlo. Recuerden que no siempre se puede. ¡Zaraña! Uno. ¡Ay! ¿Ya se va a salir por el medio? No. Todavía no. Uno. Dos. Y me largo. Bien. Bien. Lo dejé a menos de media vida. Eso quiere decir que cuando baje, en teoría debería costarme menos trabajo bajarle. Ahí va. Eso es. Eso es. Spamealo con la espada. Spamealo con la espada. Spamealo. Ahí va. ¡Uy! Bien. Bien, bien, bien. Es todo lo que hay que hacer. Esquivarle la telaraña. Ya se va a morir. Bien. Uno. Uno. ¡Uno! ¡Listo! Bien. La libramos, la libramos. Uf. Ya van tres muertos. El del principio, Magma, Dragun y este. Y no hemos muerto ni una sola vez con cero. O sea, esa es una ventaja. Espero que al haber grabado la de Mega Man X primero, me haya servido como práctica para no tener que morir. Aparte con cero sí ya me lo había pasado. Justo me lo pasé con cero cuando adquirí el Mega Man Legacy Collection. Justo cuando lo compré, al primero que agarré para pasármelo fue a Zero. Pero con Mega Man, pues sí. Sí me salió, ¿no? Sí me salió el tiro por la culata, tristemente. Ahora aquí... Ah, no, pues ya. Estos son todos los que vamos a vencer en este primer capítulo de la segunda parte de Mega Man X. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarla con su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síguenme en las redes sociales para que se entienden de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao!